Esta elección histórica está en tus manos. El republicano Ted Cruz votó para anular la ley de salud, quitar fondos educativos públicos y deportar a los Dreamers. Y Cruz es peor que Trump. En cambio, Beto O'Rourke ampliará oportunidades educativas, crecerá la cobertura médica, luchará por los inmigrantes y aumentará trabajos que pagan bien. Pé y vota por el demócrata. Beto O'Rourke para senador. Pagado por People for the American Way, independiente de cualquier candidato o comité de candidatos.